Muy bien, estamos acá en nuestra práctica para la asignatura didáctica de la lengua alemana. Yo soy Luciano Pereira y acá estoy con mis hermosas alumnas Nancy y Elena. Estamos en el módulo 5. Hier wohne ich. Ya con eso sabemos de qué viene. Unsere Wohnung. Ya, heute arbeiten wir mit unserer Wohnung. Hoy trabajamos con nuestra casa. Wohnung en realidad es el departamento, ¿sí? Y casa es house. Ya vamos a ver los dos. Fíjense, acá por el subtítulo cuando me dice Unsere Wohnung. Unsere, ¿qué era eso? ¿Se acuerdan que lo vimos? Posesivo, nuestro, nuestra. Ah, en este caso al ser terminación ung, que es sustantivo, ¿qué género tiene? Die. Ya, femenino. Por eso Unsere Wohnung. ¿Sí? Recuerden que Wohnung es femenino. House, ¿qué género era? Das, das hause neutro. Neutro, ja, genau. Excelente. Tenemos un pequeño texto. Lo voy a leer una vez. Después entran ustedes, ¿sí? Prestando atención a la pronunciación. Ok, Tigas. Das ist unsere Wohnung. Sie liegt im Zentrum von Erlangen, in der Bahnhofstraße. Sie ist nicht sehr groß, 70 Quadratmeter, aber sehr gemütlich. Sie hat drei Zimmer, und zwar zwei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Und natürlich eine Küche und ein Bad. Den Balkon finde ich besonders schön. Die Wohnung liegt im dritten Stopp. Ja? Ja. Alles verstanden? Ja. Verstanden, ja. Ok, entonces. Nancy, bitte, vas a ver la primera mitad, hasta donde dice gemütlich. ¿Sí? De ahí en más, lo termina Elena, ¿sí? Das ist unsere Wohnung. Sie liegt im Zentrum von Erlangen, in der Bahnhofstraße. Sie ist nicht sehr groß, 17 Meter Quadrat, aber sehr gemütlich. Sie hat drei Zimmer, und zwar zwei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Und natürlich eine Küche und ein Bad. Den Balkon finde ich besonders schön. Die Wohnung liegt im dritten Stopp. Ja, sehr gut. Entonces, fíjense chicas que a partir de esta descripción que es bien simple, ¿sí? Bien cortita, ya tenemos vocabulario bastante, vamos a decir, bastante útil, ¿no es cierto? Y de todos los días, del altar, como decimos, de la vida cotidiana, ¿sí? Acá nos concentramos en la vivienda. Entonces, acuérdense que ya partimos con das ist unser Wohnung, nuestro departamento. En alemán sería nuestra departamento. Así que recuerden que acá cambia el género. Y tenemos las partes, y eso es lo que me interesa. Zimmer. Zimmer. Sie hat drei Zimmer. El Zimmer es la habitación, ¿sí? Es de género neutro, y fíjense que con el plural no modifica. Puedo tener ein Zimmer, puedo tener drei Zimmer, no esa palabra, ¿sí? ¿Se acuerdan por regla las palabras que terminan con ER no sufrían cambio en el plural? ¿Se acuerdan que lo vimos? Sí. Zwei Schlafzimmer, ¿sí? El Zimmer sería la habitación. Es como en inglés cuando decimos room y bedroom. Ténganlo en cuenta así. O sea que tranquilamente el Zimmer puede ser mi habitación, ¿sí? O en otro contexto puede ser simplemente un ambiente. Schlafzimmer, obviamente es, fíjense que es un compuesto, el cuarto para dormir, literal. Wohnzimmer, como decimos nosotros, el living room. ¿Sí? ¿Sí? Eine Küche, cocina, ein Bad, Banio, Balcon. Bien. ¿Sí? Entonces, ya tenemos, ¿sí? El vocabulario básico. Con eso arrancamos. Después lo que vamos a hacer, ¿sí? En la segunda parte es, estos sustantivos que estamos aprendiendo ahora, los vamos a relacionar con adjetivos para describir. Como por ejemplo, cuando dice, sie ist nicht sehr groß, no es muy grande, aber sehr gemütlich. ¿Se acuerdan de ese adjetivo gemütlich? Sí, sí, es como confortable o agradable, ¿no? Una cosa así. Está gut, sí. No es muy grande, pero es cómodo. ¿Sí? Está gut. Bien. Yo ahora les comparto, chicas, para complementar esto. Also, wir sehen ein Video. Einmal das Haus. Mein Haus. So, do remember to listen to me and repeat. Das Haus. And the plural form is, Die Häuser. Once again, Das Haus. Die Häuser. Die Wohnung. Die Wohnungen. Noch einmal. Die Wohnung. Die Wohnungen. Now, we'll be learning about the various rooms in a house. Das Zimmer. Die Zimmer. Noch einmal. Das Zimmer. Die Zimmer. Das Schlafzimmer. Noch einmal. Das Schlafzimmer. Das Kinderzimmer. Noch einmal. Das Kinderzimmer. Das Wohnzimmer. Noch einmal. Das Wohnzimmer. Das Esszimmer Noch einmal das Esszimmer Das Badezimmer Noch einmal das Badezimmer Die Toilette Noch einmal die Toilette Die Küche Noch einmal die Küche Die Küchen Der Garten Die Gärten Noch einmal der Garten Die Gärten Die Terrasse Die Terrassen Noch einmal die Terrasse Die Terrassen Der Balkon Die Balkone Noch einmal der Balkon Die Balkone Die Garage Die Garage Die Garagen Noch einmal die Garage Die Garagen Die Garagen Now let's learn how to talk about your house. Here are some structures you can use to talk about where you live. You can say ich wohne in einer Kleinstadt. Or you can say ich wohne in einer Kleinstadt. Ich wohne in einer Großstadt. Or you can say ich wohne auf dem Land. Noch einmal ich wohne in einer Kleinstadt. Ich wohne in einer Großstadt. Ich wohne auf dem Land. Next sentence is Mein Haus oder meine Wohnung ist groß oder klein. Mein Haus ist groß oder mein Haus ist klein. Now let's talk about the rooms in the house. Mein Haus oder meine Wohnung hat ein oder zwei Schlafzimmer oder drei depending on how big your house is. Or you can say mein Haus hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Badezimmer, einen Garten. Depending on what rooms are there in your house. Let's see a small text on how you can describe your house. Ich wohne in einer Kleinstadt. Mein Haus ist klein. Mein Haus hat zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Badezimmer und eine Terrasse. Und wie ist dein Haus oder deine Wohnung? With the help of the structures we just learned, try to describe. Mein Haus hat ein Schlafzimmer und ein Karatekic. Und wie ist dein Schlafzimmer und ein Block. ¿Entienden? Pero este como modelo está buenísimo. ¿Sí? Obviamente que ustedes, cuando sea el momento, me van a especificar. Primero arrancan diciéndome, ¿Vivo en casa o vivo en departamento? ¿Sí? Y ahí recién empiezan a describirlo. ¿Sí? Ich wohne in einer Wohnung. Ich wohne in einem Haus. Entonces, depende de eso. ¿Sí? Recuerden que como usamos el preposhohnen y la preposición in, ¿Con qué caso vamos a trabajar? ¿Nos acordamos de eso? ¿Con qué declinación? Si yo digo, ich wohne in einer Wohnung. ¿Por qué le agrego r al einer Wohnung? ¿Qué declinación estoy haciendo? ¿Era dativo? Dativ. Sea gut. Acuérdense, cuando es la preposición in, con un verbo que está dentro de un lugar y no me muevo, no me transporto a otro lado, ¿Sí? Como el verbo vonen, ¿Sí? Hace dativ. Entonces, recuerden, ¿Cómo era la declinación? El dativ. Con el femenino, en caso que ustedes quieran hacer con bonum, y como era con el neutro, en caso que ustedes quieran hacer con house. ¿Sí? No pierdan de vista eso. ¿Sí? Que lo habíamos visto en otras unidades, con otros temas. ¿Sí? Acá vuelve el tema. Del dativ, ustedes acuérdense que no nos vamos a despegar. Muy bien. Con respecto al video, ¿Alguna pregunta? Bueno, muy bien. ¿Al esclava? Entonces, vamos ahora, chicas. Sacó esto. Ahí les comparto. Vamos a trabajar ahora. Seguimos. Volvemos al libro, perdón. En la misma página, recién leímos el texto. Ahora, con esa lectura, ¿Sí? Vamos a trabajar en Übung Ein. Que dice, Lesen. Zum Verständnis Wilde Setze. Die Wohnung von Steffi und ihre Mutter. ¿Sí? O sea, la que tenemos arriba es Steffi, el personaje de siempre. El departamento de Steffi y su madre hat drei Zimmer. Bueno, ok. ¿Qué más podemos armar? Fíjense, acá abajo hay otro ejemplo. Die Wohnung von Steffi und ihre Mutter liegt im Zentrum von Erlangen. ¿Sí? ¿Qué podemos armar acá, chicas? A ver, Nancy. Die Wohnung von Steffi und ihrer Mutter ist nicht sehr groß. Bien, ist nicht sehr groß. Ok. Elena. Die Wohnung von Steffi und ihrer Mutter ist gemütlich. Ja, gemütlich. Ja. Nancy. Die Wohnung von Steffi und ihrer Mutter liegt im dritten Stock. Ja, sehr gut, im dritten Stock. Die Wohnung von Steffi und ihrer Mutter hat drei Zimmer. Aha, sí, es está in dem Ejemplo. ich habe in dem Texto, perdón. Lechita. Hat einen Balkon. Ja, hat einen Balkon. Ya con el einen nos damos cuenta qué género es Balkon. Das. Masculino. Der, masculino. Ah, der, einen. Einen, con el verbo haben, acuérdense que estamos con, si usaban el haben, son oraciones con accusative. Acá, chicas, están jugando todos en el mismo plano, por eso tengan cuidado. Ahora, si ustedes usan el sein o el liegen, ahí ya es dativ, ¿entienden? Sí. Por eso, tengan cuidado, con pinza. Saben que con este idioma no nos confiamos. Nancy, ¿queda alguno más? No, son todos. Eine kuchen hat eine kuchen la última. Entonces, ¿cómo quedaría? Die Wohnung von Steffi und ihre Mutter hat eine kuchen. Sehr gut. Muy bien, chicas. Bien. Entonces, con acusativo, ¿verdad? Con el verbo haben, acuérdense, el verbo haben, ¿sí? Hace acusativo. Sein en liegen. Y sein y liegen van a ser dativ, porque serían los verbos, entre comillas, verbos quietos. ¿Se acuerdan, chicas, de eso? Y cuando dicen, el departamento se encuentra en el tercer piso, o el departamento, bueno, con el sein, salvo que ustedes quieran decir, está en el tercer piso, o está en el centro, ¿entienden? Cuando hablan de ubicación, siempre respondiendo la pregunta ¿vo? ¿Dónde? Es dativ, ¿sí? Ahora, si ustedes usan el sign combinándolo con un adjetivo, ahí no hay, digamos, declinación, ¿entienden? No hay declinación, no se hace dativ, ni acusativ, por ejemplo, divonung ist gemütlich, punto. ¿Entienden? Uh, ok, chicas, bien. Ahora vamos a la siguiente página, ahí les comparto. Tenemos Wordchats. ¿Qué era Wordchats? Que hacemos siempre hincapié en eso. Wordchats. Wordchats. Unir, es como unir. El que está en verdecito. Word, ¿qué palabra era? Palabras. Bueno, ¿y Wordchats? Unir palabras. Vocabulario. Ah, vocabulario. Ok, entonces, fíjense chicas, nos pregunta, ¿cómo es el departamento? ¿Qué me está pidiendo que haga? Builde setse. Hacemos oraciones. Bien, entonces, tenemos, ya están unidos, yo no sé si en la impresión les sale, la mía, la mía no sé. A vos, Nancy, incluso en el PDF que sale muy tenue, lo voy a ampliar, lo ven de acá, pero están como desdibujadas, ¿sí? Sí. Entonces, yo te voy a decir, Elena, si vos las vayas o le pones numeritos porque ya están unidas, por ejemplo. Die Wohnung lo vas a poner con gemütlich. Sí. Sí. Después, Das Bad war con nicht sehr groß. Bien. Y der Balkon está con sehr schön. Bien. Die Küche se va con nützlich. ¿Se acuerdan de ese vocabulario? ¿De ese adjetivo, chicas? Nützlich. No. Lo hemos usado, lo hemos usado. Nancy. No, no me acuerdo. Bueno, anótenlo. Nützlich. Útil. Ah. Nützlich. Tiene la palabra benutzen. No. No utilizamos benutzen o nutzen. Claro. Ah. Sí, sí. Después, Das Schlafzimmer ese vagón klein. Qué era klein. Pequeña. Ja. Das Wohnzimmer groß. Y der Flur va con praktisch. Ahora, yo me pregunto, hasta ahora sabemos lo que es Wohnung, lo que es el Bad, Balcon, Küche, tatatata, todos eso los hemos visto. ¿Qué es el Flur? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. No, ich weiß nicht. Ich erinnere mich nicht. Ok. El Flur, chicas, no vayan a pensar que es el Flur de inglés, ¿sí? Porque tenemos la tendencia siempre de relacionarnos con inglés. No. Flur es el pasillo. pasillito. Y es praktisch, el pasillo. Praktisch, claro. Obvio. Entonces, simplemente, ¿sí? como hemos hecho hace un ratito, ahí, chicas, ¿sí? ¿Cómo nos quedarían las oraciones? Fíjense el ejemplo. Die Wohnung ist gemütlich. El departamento es confortable, simple, usando el verbo sein, que lo hemos trabajado muchísimo. ¿sí? Lo que también me interesa mucho de acá, chicas, no son solamente los adjetivos, si algunos los conocíamos, otros no, que obviamente hay que tenerlos frescos, sino también es el tema de que, ustedes saben que cuando aprendemos vocabulario, sustantivos, siempre viene de la mano el género del sustantivo, si en alemán es así. Entonces, me interesa mucho, o sea, me parece muy útil la tabla porque es die Wohnung, ya saben que es femenino, das Bad, neutro, der Balkon, masculino, die Küche, femenino. Todos los que terminan con Zimmer son neutros, ¿sí? Entonces, ustedes pueden decir Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Zimmer, 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 neutros. Y der Flur, masculino. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Van a leer una cada una, ¿sí? Nancy. ¿Sí? ¿Sí? Das Bad es no es muy alto. Sí, Elena. El balcón es muy bonito. Sí. ¿Sí? Die Küche es nützlich. Nützlich, ja. Bien. Das Schlafzimmer es klein. Ja. Das Bonzimmer es groß. Groß. Der Flur es praktisch. sehr gut. Sehr gut. Entonces, es vocabulario que usamos im altar. En el día a día. ¿Sí? Por eso me parecía esta unidad dentro de las que vimos vimos muchas cosas útiles en este libro. Ustedes saben que yo lo elegí para trabajar. Pero esta unidad me parecía muy práctica para nosotros. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a saltar, chicas. como la última actividad de esta secuencia didáctica. Vamos seit 22, página 22. Übung 6. Schreiben. Actividad 6. Tenemos un Schreiben. Y fíjense lo que me pregunta. ¿Cómo vivís vos? Ergente die Sätze und schreib einen kurzen text. ¿Sí? Entonces, ahora les toca a ustedes. ¿Se acuerdan que en el videíto yo les dije el resumen que hacía al final la profe? En amarillo que ella decía vivo en una ciudad pequeña, mi departamento tiene dos habitaciones, un living, etc. Bueno, ahora les toca a ustedes. Fíjense que nos va guiando, que es tipo un cuestionario, ¿Sí? Entonces, una vez que lo arman, ¿Sí? Ya directamente me cuentan todo de corrido. Zum Beispiel, en mi caso, ¿Cómo? ¿Qué les contaría yo? Ich wohne in einem Haus. ¿Sí? Bueno, unser Haus liegt am Stadtrand. No está en el centro-centro, am Stadtrand. ¿Sí? Me vuelvo loco, llego a vivir en el microcentro de acá. ¿Sí? El Stadtrand sería para nosotros como los suburbios, un barrio. ¿Sí? Un barrio. Por eso. Y después, auf dem Land, acuérdense que ya es en la zona, fin de la zona urbana, así en el campo. Por eso tenemos las tres opciones. En el punto tres, solamente chicas, en el caso de que vivan en depa, en departamento, porque es Unser Rebonum liegt, ahí ponen el stock, el piso. Obviamente, yo al vivir en casa, esa no la toco. ¿Sí? Después la cuatro, me interesa mucho porque ahí aplicamos adjetivos Unser Rebonum o Unser Haus ist y tienen para elegir si quieren pueden incorporar otros dentro de los que hemos aprendido. ¿Sí? Dentro de los que conocemos. Tenemos klein, groß, schön, gemütlich, neu, nicht mehr so neu. No, ya no es muy nuevo. Yo podría decir Mein Haus ist alt. Mi casa es vieja. Mein Haus ist groß und alt. Ich wohne allein, ich wohne mit meinem Katzen. ¿Sí? Después, en cuanto a los ambientes, chicas, Unser Rebonum, Unser Haus hat, con el verbo haben, cuántos zimmers, drei, vier, einen balkon, eine terraze, einen daten, ya están declinados. ¿Sí? Y la última, Unser Rebonum, Unser Haus, gefällt mir. ¿Qué verbo era ese que lo hemos trabajado? Gustar. Bien, me gusta. Gefällt mir nicht so sehr. No me gusta mucho. Finde ich super. Finde ich nicht so schön. No la encuentro muy linda o muy lindo. Depende, obviamente, talleres de opinión. Bien. Entonces. ¿Ya se armaron más o menos como que me van a contar? Ja. Bereit? Fertig? Ja. Ok. Elena, bitte. Bien. Ich wohne in einem Haus mit meiner Familie. Unser Haus ist am Stadtrat. Unser Haus ist alt und groß, aber ist gemütlich. Unser Haus hat zwei Zimmer, einen Garten, ein von Zimmer und ein wie sería TASCHER. Ah, donde haces mosaiquismo. Exacto. Einen que sería TASCHER. Donde vos trabajás. Un Arbeits Zimmer. Puede ser un Arbeits Zimmer, también se le dice, mira, también está el término workshop, ¿sí? Ajá. Que he sacado del inglés, acuérdense que tenemos ese, un Arbeits Zimmer, o si no, un Werkstatt, ahí les voy a poner en el, a ver si puedo abrir el chat, no sé si lo pueden ver, ahí va, ajá, que es femenino, eine Werkstatt. Bien, Werkstatt, ahora me lo anoto. Sí, sí. Ich mache mosaik in der Werkstatt. Bien. Unser Haus gefällt mir. Perfecto. Es yo. Muy bien. Nancy, und du? Ich wohne in einer Wohnung, hier, in dieser Stadt. Und es liegt in unsere Wohnung liegt im Zentrum. Nicht sehr gut. Wir schützen zwei Kirchen. Como Nancy, para no te entiendo, disculpa. schützen zwei Kirchen. Ah, zwischen, entre, zwischen, zwischen, entre dos iglesias. Entre dos iglesias. Zwischen zwei Kirchen. Mirá vos. Las campanadas las tengo contadas, son cada dos. empiezas a hacer la mañana y termina la vida de la noche. Unsere Wohnung liegt im dritten Stock. Ja. Es ist klein und gemütlich. Nichts son neu, glaube. Unsere Wohnung hat eine Zimmer, ein Zimmer, ein ein Schlafzimmer, Eine Küche, una cocina. Und eine... ¿Cómo es la otra? Un Wohnzimmer. Ein Wohnzimmer. Es gibt einen Balkon auch, sehr schön. Und wir können hier das Schweizer Werk sehen. Von dem Balkon. Un Wohnzimmer gefällt mir. Gefällt mir, sehr gut. Muy bien, chicas. Esto quiero que lo tengan anotado, ¿sí? Oraciones simples, pero tenganlas.